Disparame, 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 Disparame sin la mame Disparame, 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 Disparame sin la mame Somán niggas, el chavo lo ve lo canta, crisis solo Somán niggas, el chavo lo ve lo canta, crisis solo If you suffer in a grave, come to the hood and find the gun But be careful, if you fuck with Safrile, man, we fuck with you So nigga, move, make the deal, get your mula, fuck the fool Keep it drink, keep it brief, other niggas will be there from there Fuck your clique with the shit, with the boss, we stay down Money, money on my mind, nigga, how's it got to shine? Pull the trigger, never mind, I'm your nightmare for the night I beat it, you pussy, the mic up, tu negro no tiene contacto Ellos me tiran sin bala, saben que me desacato Yo jodo tu culo si quiero, pero no me gustan los cueros Saben mis manos que estamos detrás del dinero Tráemelo Y párame, guamame, tírame por internet Que tú sabes de eso bien, afuera ya te callé Yo contra la pared, que yo vendo ahora de qué Mira gente yo no sé, no me diga que cante Sabes que yo sé, que tú sabes que lo que Pero no tiene nada contra mí, así que aparte sé Estoy ganándose, que a los chivatos le den Si caigo en la disco, hermano, empieza a llover Dispárame, 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 dispárame sin amame Dispárame, 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 dispárame sin amame Somán niggas, no el chabolo, venlo cantar, que es mi solo Somán niggas, no el chabolo, venlo cantar, que es mi solo Somán niggas, dispárame, 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 dispárame ¡Gracias!